Rumbo al recreo San Gabriel, al bufra Mar Chiquita, en busca de los combativos pejerreyes que abundan la zona. Estoy yendo por Ruta 11, pasando el peaje, como dirigiéndonos de Mar del Plata a Villa Gesell, kilómetro 477, ahí está la entrada, miren que mañana, hermosa, poco viento, un poco fresquita, el termómetro del auto me está marcando 2 grados, fresca. Bueno, estamos en junio, así que no vamos a pretender que haga 20 grados a esta hora. Les voy a mostrar la entrada para aquellos amigos que nunca han venido al lugar. Quiero aclarar una cosa, que yo acá no tengo, yo no hago promoción al lugar, ni me bonifica nada, Daniel, 10 puntos, te atiende todo, yo pago la entrada como corresponde, solamente para mostrarles el lugar de pesca eso, porque por ahí se puede confundir de que estoy haciendo promoción del lugar y nada que ver. Bueno, estoy pronto a entrar, ahí les voy a mostrar. La entrada está acá a unos 200 metros, está tranquila la ruta. Es una entrada que tiene mejorado, no está asfaltado. Ahí dice en la entrada San Gabriel, no sé si se aprecia, se va a mover la cámara un poco porque está medio irregular el camino. Ahí ven San Gabriel, está amaneciendo, está muy lindo. Les muestro bien cómo es el lugar y esperemos tener una pesca linda, entretenida. Yo no soy de esos pescadores súper optimistas, más bien moderadamente, digamos, optimista, pero bueno. Bueno, acá está la entrada, hay una tranquerita, algunos pocitos, pero normalmente está bueno, son más o menos 10 cuadras, un kilómetro aproximadamente, hasta el recreo. El camino está muy bueno, como se puede apreciar, y eso que llovió ayer, antes de ayer, bastante. Ahí se están cruzando unas vacas, hay que tener cuidado porque los animales están sueltos por acá. Espero que me dejen pasar. Upa. A ver si me dejan pasar estas vacas o se me tiran arriba de... Vamos a tocar bocina, para que me dejen pasar. Bueno, en este sector muchos dejan sus trailers, sus botes, hay algunos autos, gente que está entrando, cerca de las 8 de la mañana. Hubo mucha agua tiene la laguna, parece. Bueno, veremos. Bueno, en este sector es donde voy a bajar. Buen nivel tiene la laguna. El color agua, agua dulce bastante, el color té, poco viento. Bueno, ahí tienen baño. Y acá hay otro lugar, atrás, donde se puede limpiar el pescado. Tengo entendido. Hay unas bachas. Es bastante cómodo. Y está una escollerita de madera, donde pueden hacer una pesquita también. El galpón donde está Daniela, ahí se tienen que registrar. Y bueno, me voy a dirigir... Allá. No sé si a lo lejos se ve un medano más alto. Es que le dicen medano blanco. Allá. Estoy a 4 kilómetros aproximadamente. Pero no voy a tener inconvenientes. Hay bastante agua y poco viento. Así que... Bueno. Vamos. Tengo el zoom. Todo a mi cara sale. Espero que... Saque algún pejarrey. Para mostrarlo en imágenes. Y... Y bueno. Que suba un poco la temperatura. Porque como les dije, está siendo 2 grados aproximadamente. Así que... En invierno hay que bancársela. Es dura. La vida del pescador. Pero bueno. Hacemos lo que nos gusta. Nada más. Y nos vemos... En el próximo videíto. Chau.